¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, como sabemos parece un Nissan GT-R pero es un Infiniti G35 y bueno, porque como sabemos vuelve el Skyline GT-R bueno, estos dos nombres que se separaron desde el año 2007 se reencuentran en este Nissan Skyline moderno que quiso recuperar el sello y rostro del GT-R por sí mismo mediante esta curiosa preparación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde esta última generación que se vive entre el mundo desde nada menos que 2007 las denominaciones Skyline y GT-R viven separadas pese a su largo legado unidas ahora el Nissan GT-R es un modelo independiente y el Skyline se mantuvo presente como un elegante coche Coupé que en mercados como por ejemplo España llega a estar presente algún tiempo bajo el nombre Infiniti G35 Coupé sin embargo, el propietario de este coche Skyline parece haber decidido recuperar esa unión con esta curiosa transformación que cambia por completo su cara para poner la de un Nissan GT-R incluyendo los parachoques, los faros y los guardabarros pero sumando también una parte posterior más ancha con guardabarros atornillados personalizados y extensiones para los faldones laterales creando así una interesante fusión que parece encajar completamente bien bueno, también posee unas llantas de bronce marca HPE de 20 pulgadas delante y de 22 la parte posterior y dos salidas de escape o tubos de escape o escapes como quieran decirle redondos más grandes que los de la versión de serie en la parte posterior así lo único que recuerda que es un Skyline en el protón de su maletero que aún conserva los logotipos del nombre de este modelo y también los pilotos posteriores bueno, la razón, el motivo de esta combinación es bastante sencillo su responsable se quedó sin tiempo para transformar también la parte posterior a imagen y semejanza de un GT-R tampoco se cambió lo que hay debajo del capó que es un VQ35 tipo V6 un motor de 3,5 litros que tiene como potencia 284 CV y tiene como par máximo 366 Nm que van directo hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión de 5 velocidades tipo automática un rendimiento algo humilde para un modelo GT-R pero que se acompaña de una estética que va a llamar la atención allá por donde sea y con una sección interior llena de fibra de carbono y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao